¿Una de las 7 maravillas del mundo? Por supuesto ¿Tienes dudas? Ahora estamos en el Intihuatana Este es el Intihuatana Famoso Reloj solar Y aquí fue donde uno de los camarógrafos de César Cusqueña le sacó un pedazo Acá esa es la esquina que falta Intihuatana Reloj solar Alucinante Mira la vista El río Urubamba ¿Verdad? 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 un poco de tiempo